Uuuuh 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 Vivo de una ilusión Que jamás era verdad Si llego a tu estación Vuelvo a otra realidad Uuuuh Uuuuh Valeria Uuuuh Uuuuh Valeria Si te miro Siempre olvido Cómo caminar Cómo respirar En suspiros Te imagino Cómo besarás Valeria No queda en la ciudad Ni una calle En que no piense en ti Eh Queriéndote besar ¿Yo qué hago caminando por mar? No, no, no Hoy todo indica que si me armé de valor Como un niño en una feña Como un niño en una feña Al borde estoy de un ataque en el corazón Por tu amor Por tu amor Valeria Si te miro Siempre Te olvido Te olvido Cómo caminar Cómo respirar En suspiros Me imagino Cómo besarás Oh Valeria Oh Oh Valeria Si te miro Siempre Te olvido Siempre Olvido Cómo caminar Cómo respirar En suspiros Te imagino Cómo besarás Oh Valeria Oh 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 Valeria Oh